¿Quién ha conseguido eso? Ustedes, comunistas, vándalos, ustedes. Así que ahora disfruten de esa misma crisis que ustedes han creado. Así que no tienen comida, no llegan víveres, no llegan productos para llevar, no llegan medicamentos, no pueden traer mercadería. ¡Jodan! Ustedes lo consiguieron. Quiero comentar algo que me ha estado picando la lengua todo el día, porque de verdad es un caso realmente insólito, realmente digno de Ripley, porque ahora resulta que los vándalos, los sediciosos, los revoltosos, los protestantes, como se ha puesto de moda decir, como si fuera una religión, están pidiendo ayuda humanitaria. De verdad, lo digo y no me lo puedo creer. La gente que ha venido a destruir la ciudad está pidiendo ayuda humanitaria ahora. Ahora son víctimas, ahora convocan la caridad cristiana de las autoridades porque quieren regresar a sus ciudades, a sus pueblos, tan bucólicos en el Ande, después de haber hecho papilla a nuestra ciudad. Y entonces como los trajeron como ganado, los arrearon, igualito que en la marcha de los cuatro suyos, y ahora los han dejado abandonados a su suerte, resulta que la Defensoría del Pueblo está pidiendo ayuda humanitaria, tal como lo escuchan. Pero este pedido no solamente se circunscribe al tren que baja del Pueblo de Machu Picchu, antes conocido como Aguascalientes, que no está funcionando, sino también a un pedido de pasajes que le han hecho al propio alcalde de Lima, Rafael López Saliega. Yo les voy a contar toda la historia porque de verdad es una cosa increíble. Vámonos para allá. Ahora, sucede que los trenes con los que todos hemos ido y regresado de Machu Picchu, las veces que hemos podido ir para allá, pertenecen, digamos, algunos de ellos, no todos, a la empresa Perú Rail, con la que el alcalde de Lima tuvo relación hasta antes de ser nombrado. Ahora, para información de todos, y para información mía también, porque yo no lo sabía, este consorcio, Perú Rail, pertenece a la empresa Louis Vuitton, a la empresa Muechandong, la del Champagne, y a la empresa Génesis del Coñac. Este conglomerado de estas tres empresas es ahora dueño de algunos de los hoteles de Belmont y algunos de los trenes de Perú Rail. Entonces, como todo el mundo dice, es el hotel de Porky, es el tren de Porky, hay que pedirle a Porky porque es millonario y además debe ser un caído del palto, ¿no? Porque para ser alcalde de una ciudad que estos delincuentes vienen a destruir, a dinamitar, a hacer pedazos, uno no debería atreverse siquiera a mirarlo a la cara, pero no, van y le piden ayuda. Señor alcalde de Lima, ya destruimos su ciudad, ¿ahora nos puede dar plata? ¿No? Para regresar, porque ya acabamos, ya cumplimos nuestra misión. Las pérdidas por la destrucción del patrimonio de la ciudad ascienden a 10 millones de soles. 10 millones. Pero ahora sucede que estas pobres personas se sienten como peces fuera del agua y necesitan volver a sus poblados, a sus pueblos, a sus aldeas, y entonces le piden ayuda a Porky. Y esto ha ocurrido en dos oportunidades. Primero, durante toda la violencia de las calles, hubo una especie de chantaje. Fueron representantes de la Defensoría del Pueblo a pedirle a Rafael López Aliaga nada menos que mil pasajes, mil, para que mil de estos vándalos que venían de Puno, de Apurímac y de Cusco regresaran a sus pueblos en medio de toda la turbamulta y de toda la violencia. Le dijeron, mira, es un buen negocio para ti, porque si se regresan, dejan de destruir Lima. Entonces para ti es perfecto, te conviene, ¿no? Páganos mil pasajes para mil de estos sinvergüenzas, para que se regresen antes de tiempo y dejan de destruir la ciudad. ¿Y qué les respondió? Porque le dijo, bueno, ¿saben qué? Ya los tenemos a todos fichados, así que mejor que no se vayan, porque así los agarramos más rápido. No, la Fiscalía ya los tiene, ya están en las cámaras, ya tenemos las caras de todos. Así que que no se vayan, que se queden en Lima nomás y que esperen un poquito, que ahorita los vamos a meter presos a todos. Esa fue la respuesta del alcalde. Pero no contentos con eso, ahora resulta que los pobladores de Aguascalientes se están quejando de que no pasan los trenes, hombre, qué barbaridad. ¿Por qué no pasan los trenes solamente porque les hemos reventado la vía férrea un montón de veces y por eso no pasan? O sea, ellos destruyen la vía férrea, Perú Rail la repara, la vuelven a destruir, Perú Rail la repara, la vuelven a destruir. Ahí están las imágenes, ¿no? Y los mismos vándalos que destruyen la vía férrea sistemáticamente ahora se quejan de que no pasan los trenes, qué está pasando, qué mal servicio, ¿no? Y entonces los pobladores de Aguascalientes y del pueblo de Machu Picchu están aislados del mundo porque la única vía de comunicación que tienen con la civilización es el tren de Perú Rail. Pero es el tren de Perú Rail que ustedes destruyen, es la vía férrea que ustedes revientan. Entonces, ¿de qué carajo se quejan? De verdad, es alucinante, no me cabe en la cabeza, mira que tengo cabeza bien grande, no me cabe. O sea, ¿en qué están pensando? Y claro, salen las Jackie Folks, que hay muchas ahora, son las Jackie Folks que han proliferado como gremlins, a decir, no, se niegan a darle ayuda humanitaria a los pobladores de Aguascalientes. No, pobrecitos los de Machu Picchu, no los quieren ayudar, ellos quieren traer comida, no, víveres, están aislados, van a morir, por supuesto pues. ¿Y quién ha conseguido eso? Ustedes, comunistas, vándalos, ustedes. Así que ahora disfruten de esa misma crisis que ustedes han creado. Porque, ¿qué va a pasar si los trenes vuelven a circular? Los van a volver a reventar. Y los sindicatos de trabajadores de Machu Picchu salen y dicen, no, pero ya hace dos días que no estamos haciendo manifestaciones. Ah, gracias, muy amables. ¿Y cuántas veces más quieren ustedes que volvamos a construir la vía férrea para que la vuelvan a reventar? ¿Cuántas veces más? No, ya no, nos cansamos, no la vamos a volver a reparar. Así que, no tienen comida, no llegan víveres, no llegan productos para llevar, no llegan medicamentos, no pueden traer mercadería. ¡Jódanse! Ustedes lo consiguieron.